Mensajes en la Comunidad de Madrid Espacio Natural Protegido Es una porción de territorio dedicada a la conservación de la naturaleza Los biólogos y geólogos estudian y la administración se encarga de llevar a cabo una serie de espacios protegidos para intentar ayudar a esa zona, ya sea en flora o fauna La sierra de Guadarrama se sitúa en el sistema central en su porción oriental Es el área más montañoso de la Comunidad de Madrid Su extensión es desde el río Alberche, penetrando en Madrid desde Ávila hasta la cabecera del río Jarama, en los límites de Madrid, con Segovia y Guadalupe Las cimas más altas de la región están en Peñalara, con 2.430 metros, que es muy alta y también en Cabeza de Hierro, que son 2.383 metros La rampa o llanura de pie de monte Es una superficie de erosión labrada en rocas duras y suaves con una pendiente entre 10 grados y 15 que bordean la sierra en su parte La depresión del Tajo es la zona con menor altitud Su localización son los dos tercios orientales y dividida en la campiña formada por campos llanos, que la altura es entre 600 metros y 800 metros destacan el olivo y el viñedo Los páramos, llanuras combinantes del sureste de Madrid El cultivo es el secano, es decir, el clima es bastante seco y las vegas fluviales forman llanuras de fondo de los valles de los ríos y se originan por depósitos de materiales arrastrados que se al final se encuentran en lugares con mayor humedad las vegas fluviales Las dehesas son ecosistemas de gran valor ecológico la explotación humana de forma racional y los recursos naturales pastos, tecnías y cultivos que también gracias a esas dehesas ayudan a que los animales se alimenten de las hierbas para evitar duros incendios de cada, sobre todo, a los meses más cálidos en la región madrileña La distribución va desde el terreno llano donde dominan las encinas y los enebros con mayor presencia de la vila imperial ibérica pero también está el conejo, el jabalí, el muchuelo y la paloma torcada En las sierras se encuentran desas de fresnos y rubes melojos Ahí la fauna es la vaca avireña En más altitud se encuentra el pino silvestre En las cumbres del parque encontramos el enebro y matorrales y la presencia del buitre leonado es decir, contra más alto, con las primeras especies que están más adaptadas a los climas fríos y también hay flora más adaptada a los climas más fríos sobre todo en la región Con el valor cultural se encuentran desde los restos prehistóricos en Manzanares el Real se produjeron conflictos entre Segovia y Madrid por la riqueza de los pastos Fue la residencia de los Mendoza una de las familias más poderosas de la Edad Media y bueno, la transición de la Edad Moderna y en el siglo XIX comenzó la tímida industrialización en España y en la región madrileña y en el siglo XX hasta la actualidad se produjo un desarrollo industrial en toda la región madrileña y en todo el país amenazas e impactos tiene que ver con el desarrollo urbano de la región y los vertidos en el río de diversos materiales que son perjudiciales para la salud humana y también por flora y la fauna El parque natural de Peñalara se encuentra una pequeña lengua que nos lleva a labrar un país glacial se dejó testimonios de las masas de hielo que moldearon estos abruptos y alpinos paisajes así quedaron circos, hoyos, rodeados de paredes rocosas y escarpadas y cerrados por morredos en la última puntuación de glacia se formó la laguna de Peñalara único ejemplar de laguna glacial en nuestra comunidad el macizo de Peñalara es uno de las mejores representaciones de ecosistemas de montaña en cuanto a la flora, se encuentra el pino silvestre, piornales y enebrales de cumbre y una de... bueno, la fauna es la riposa apolo, que es la parnasius apolo bueno, pues un ejemplar, bueno, que se adaptó a los climas más fríos de la propia región los valores culturales las zonas montañosas han sido duras para ser humano aprovechaba los recursos naturales para su sustento, galefacción y la economía ha sido la ganadería extensiva de la zona y ha habido, bueno, pues en torno a la fauna, la derivadora de la vaca avileña y va en verano hacia los puertos para aprovechar los frescos pastos que aquí perduran y las amenazas e impactos, bueno, los espacios protegidos es la elevada presión recreativa y turística el disfrute de los visitantes para los usos y actividades el desmantelamiento de la estación de invierno de Balcotos la ordenación de senderos y luego también hay que decir que es un espacio protegido que podría englobar al menos al Alto Valle de Lozoya como zona además e importante en torno a un espacio protegido en la región madrileña el bloque del sureste formado por llanuras cerealísticas se cultiva un tipo de secano que es la flora más destacada la fauna está en la butada, el sisón, el alcarabán, la ganga y la ortega cortados y cuestas de síferas, vegetación exhibe y cargado de sales minerales donde se dan elevados índices de endermicidad botánica vegas y cursos fluviales, los ríos, mazanas, jarama y nariz y tajuña dentro de las zonas de isotos fluviales bien conservados bosques de ribera de gran importancia como corredores verdes donde hay pasos de fauna y flora que acompañan al río con graveras y charcas excepcionales existen 122 humedades que ocupan 400 hectáreas son graveras naturalizadas originadas por la explotación de áridos en las terras fluviales que una vez abandonadas son recuperadas por la naturaleza hasta convertirse en importantes refugios de aves acuáticas y los valores culturales, la zona del sureste comenzó desde la época de la prehistoria pero como otras zonas en la región y los primeros asentamientos en el parque del sureste se produjeron hace 300.000 años y el resto de asentamientos de las diferentes culturas a lo largo de la historia amenazas e impactos, la creciente urbanización en la zona que provocan un impacto en el paisaje, la flora y la fauna y bueno, hablando al final de ello, al final la evolución prácticamente de cómo es el parque del sureste que es uno de los más importantes también de la región madrileña Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanales Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanales y Jarama Parque Regional del curso medio del río Guadarrama Parque Natural de la Cumbre Circo y las Cunas de Peñalara Paraje Pintores del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería Reserva Natural de El Regajal Mar del Tíbulo Sitio Natural de Interés Nacional del Alledo de Montejo de la Sierra Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Ita Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan Régimen de Protección Preventiva Soto de Lenares Son los espacios naturales protegidos por la región Y con ello finalizo Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con los paisajes Algunos conceptos y los espacios naturales de la región madrileña Darle a like, suscribiros y lo repito otra vez Soy historiador, así que os mando saludos Adiós